Entre Jerez en Familia La reconstrucción de este parque y esta plaza del periodista Además de la reconstrucción de los contenes y los madrenes Inversión que ha hecho el ayuntamiento del municipio de Boca Con la inversión del presupuesto participativo del año 2016 Discutado por esta gestión del doctor Ángel López Rodríguez Todo lo que Dios ha creado y sustenta Todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia Así como las buenas obras de todos los seres humanos Que induzcan al bien son motivos para que los fieles Bendigan de corazón y de palabra a Dios Compartimos con los periodistas un poco de el interés La satisfacción por los trabajos que hoy Cuya inauguración hoy no congrega Y eso hace también fortalecer nuestro sentido La organización Don Bosco tiene su propia característica física El diseño arquitectónico con que fue concebido y realizado Da una, podríamos decir, una definición de apertura Tenemos dos entradas grandes Que nos comunican con la entrada a Moca por vía de la pista Y de la Ramón Cáceres Y la entrada por esta otra vía también de la Bella A las autoridades que han hecho posible Que hoy estemos en un espacio más adecuado Darles las gracias A los que iniciaron y a los que terminaron De manera que es justo recordar que en un momento se inició Y que aquí se ha terminado Gracias doctor y gracias al equipo de comunicación Que ha empujado para que esto esté a tiempo Antes del 5 de abril Se ha venido luchando por la remoción de esta plaza Y quienes nos antecedieron en la presidencia de la APRA-Telmepe Como es el caso de Marino García De Rafael Lantigua De Fernando Morolta De Chono Santos También elevaron su voz en reiteradas oportunidades Para que este fuese un lugar más digno De la clase periodística Muchísimas gracias a nombre del sector de la comunicación En sentido general Porque el próximo 5 de abril Tendremos un lugar más digno Donde realizar estas actividades Es un espacio que beneficia a la comunidad Al sector A esta parte urbanística Porque es un espacio que contribuye a la salud Con los árboles Como un espacio de esparcimiento público De sanidad Y además una oportunidad que se brinda Para que nuestros niños Conten precisamente de un lugar Donde puedan saltar, jugar, divertirse Y sobre todo Donde una plaza Dedicada a un ejercicio Que es tan vital Donde quiera que haya un orden democrático En diciembre del 1974 Fue entregado a un puñado de familias mocanas Este proyecto habitacional Construido por el gobierno de turno Presidido por el entonces presidente De la República Autónoma Aquí en Balaguer Hoy decidimos con mucho agrado y alegría Los trabajos de remodelación de nuestro parque El arreglo de las aceras y contenas Más deterioradas Así como el bacheo de las calles Entre otras La Junta de Vecinos Que honrosamente presidimos Estionó con la pasada administración La realización de estas obras Mediante el presupuesto participativo Y agradece a la nueva administración municipal De la persona de su honorable alcalde Doctor Ángel López Rodríguez Por haber tomado ese compromiso Hoy estamos creando una nueva dinámica social Reconociendo el periodismo como una profesión Pero como una profesión que trasciende en el tiempo Cuando asumimos la televisión, la radio o un medio escrito Saber que nuestra misión más que informar es educar Es cambiar la forma de ser y de pensar de nuestra gente Para que cada día seamos más comunitarios Más humanos, más hermanos Y para que nos integremos y nos vinculemos como comunidad Que es la única forma de cambiar El ritmo de agresividad y de violencia Que estamos viviendo en nuestros días La calidad de la obra Que ustedes están recibiendo hoy como reconstrucción El complejo completo La número uno de todas las importancia que para mí tiene es Que se invirtió 3.5 millones de pesos Bien invertido Porque no valdría la pena que estemos aquí Inaugurando cosas Cuando mañana la calzada Cuando mañana el monumento se vaya cayendo a pedazos Porque fue una inversión fallida Para mí eso tiene mucha importancia Porque los ingenieros Los constructores Que hicieron posible que esto esté aquí Lo hicieron de una forma fehaciente De una forma honesta De una forma que todos debemos De exigir a todas las obras Donde se inviertan los 3 centavos Que llegan al ayuntamiento De que sean así que se haga Que quisiéramos que a todas las comunidades Y a los barrios se les pueda hacer una obra similar Que todos los barrios Por lo destacarado que sean Como se dice Que puedan tener acceso también al presupuesto participativo Entre 3 en familia